Vamos por la siguiente pregunta ¿El Pato Club se mencionará otro universo del que ya conocemos? ¿Otro universo? ¿Será aparte del que ya conocemos? A ver El mundo de las paredes de Mike funciona por universos que van como enlazados Van de tres en tres ¿Vale? Tenemos el universo oscuro Excel El universo O El One, el normal Y el universo Chu Que si luego hay más Si luego hay como el multiuniverso infinito Porque hay como más Pero no nos vamos a meter ahí O sea, luego porque luego a lo mejor Si salen más temporadas Si esto va fluyendo Yo tengo una idea de cómo Extender la saga, la epicidad De que ya no solo es que los protagonistas Tienen que salvar su mundo Sino todos los Todos sus universos Y enfrentarse a A problemas que vienen de más allá ¿Sabes? Como si fuesen dioses ¿Va qué? Sí, sí, sí O sea, Minecraft ¿Qué pego con tu mente? Yo entendí, la verdad Yo comprendí Que es amplio toda esta vaina Pero no Vamos por las siete preguntas mejor Hamiko Komiko nos pregunta ¿Se contará sobre el pasado de Minketsu? Es que si le diga Minketsu Sobre su pasado, su presente y su futuro O sea, se le va a ver más Y su futuro Pero en esta temporada no Uy Vamos Tenemos otra temporada Bueno